Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos en el último domingo, en el día 27 del Keto Vlog. El día de mañana ya finalizamos, vamos a finalizar en 28 días, que son exactamente las 4 semanas. Así que, bueno, vamos a pasar a mostrarles el desayuno del día de hoy. Bueno, para el desayuno del día de hoy, como me quedó caldito de res, es lo que voy a desayunar. Aquí tengo ya el res, le puse un poquito de calabaza y un poco de repollo. Le voy a poner también la mitad de un limón. Y este va a ser el desayuno del día de hoy. Hoy no me voy a hacer café bomba porque ya el caldo de res se me hace bastante grasosito. Entonces lo voy a complementar con mis electrolitos del día. Ahorita son las 3 de la tarde y preparé un cheesecake keto. La receta de este cheesecake keto está en mi canal. Por si no la han visto, vayan a verla. Se los voy a poner aquí arribita en videos sugeridos. Y pues, este cheesecake lo preparé, de hecho, desde anoche para que estuviera listo para hoy. Y así es como me quedó. Vayan a ver la receta. Tienen que prepararlo. Pues, el día de hoy para la comida tuve que preparar algo como más rápido, no les voy a mentir. Ahorita ya son más de las 10 de la noche. Tuve que salir, tuve que salir de casa. Entonces estuve muy ocupada. Traté de regresar lo más pronto posible. Y como ya es algo tarde, por eso es que la comida del día de hoy va a ser, bueno, ya cena. Va a ser como algo más ligero. Y de todas maneras, es algo rico. Espero que les guste. Así que vamos a mostrar. Para la segunda comida del día de hoy, me preparé como unas tipo tostaditas con costra de queso. Aquí se ve. Me preparé dos. Encima tiene chorizo de cerdo con cebolla. No le agregué manteca ni nada porque pues el mismo chorizo ya suelta grasita. Después tiene aguacate. Utilicé la mitad de un aguacate para ambas tostaditas. Arriba le puse media crema. Después tiene un poquito de queso seco. Y arriba un poquito más de salsa. Así que estas tostaditas van a ser la segunda comida del día de hoy. Pues estas fueron ya las dos comidas del día de hoy. Pues como vieron, la comida cena fue ya como algo súper rápido de hacer, súper práctico. Y aparte no tenía mucha hambre en realidad porque pues fue el caldo de resa en la mañana. Luego más tarde fue el cheesecake. Entonces pues sí, no tenía mucha hambre en realidad. Entonces creo que me benefició el no tener hambre como para no complicarme la tanto ahorita en la noche. Pero bueno, estas ya fueron las dos comidas. El día de mañana ya estoy muy contenta porque el día de mañana ya me voy a medir, me voy a pesar. Y ustedes van a ver todo, todo, todo. Así como en el primer día cuando iniciamos el Keto Vlog con el día uno que me medí, que me pesé en cámara. Así mismo lo vamos a hacer el día de mañana. Estoy muy contenta por ya poder culminar con estos 28 días. Y sobre todo, espero y estoy segura que voy a tener buenos resultados, resultados que los motiven a ustedes para que se animen a hacer este reto de 28 días. Así que bueno, nos vemos el día de mañana.